Por aquí, por Cáceres, fíjense las circunstancias, como para entrar en un negocio, pero es lo habitual ahora, pero vamos, que sería de arriba las manos y lo que venga. No me digan que vayamos así y que entremos así y que nos veamos así, porque es lo que hacemos. Y me metí en esta calle sin salida. Estaba con alguien y no me avisó, pero no tiene salida. Bueno, fue cuestión de darse la vuelta. ¿Qué querrá decir entrar en una calle sin salida? Pues lo mismo que estamos haciendo nosotros. Voy a buscar una salida por aquí. Meternos en un callejón sin salida. A ver si cogemos otro camino. ¡Avanti! ¡Avanti tutti! ¡No me sé más! ¡Hasta luego! ¡Cara huevo! ¡Hasta luego! Vale, pues nada, lo que se veía en esas dos luces, ah, venga. Bueno, las fuentes están un poco que los tiran, pero bueno, el entorno es increíblemente maravilloso, lleno de tradición y lleno de tiempo, en sus piedras, en todo su ser, porque aquí hay mucha vida. Y mucha historia seguramente, que yo no conozco, no conoceré ni ustedes. Pues, ¿saben la historia? La escribió siempre el que ganó, siempre el que ganó y omitió mucho de lo que es la realidad. Maravilloso sitio, precioso lugar. Para vivir por aquí, ¿verdad? Yo por lo menos me apuntaría. Les dejo a ustedes los yates, los helicópteros, y les dejo a ustedes la última tecnología. Me quedo con la primera tecnología, la de los artesanos, la de los labradores, la de la gente que hizo que la tecnología naciera. Es precioso, de verdad. Bueno, todo eso es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Ahí lo tengo. Reacción, reactores, pasando por Cáceres. Es que me he pegado una paliza subiendo una escalera para llegar aquí. Gracias. Gracias.